Tengan todos muy buenos días. En este viernes 23 de septiembre vamos a dar gracias a Dios. Es un viernes penitencial para la iglesia. Nos colocamos en sus manos pidiéndole al Señor que bendiga y acompañe siempre nuestras obras y tareas. Le colocó a la Policía Metropolitana de Ibagué, la Policía del Departamento del Tolima, sus distritos y estaciones y pido también por la emisora 100.0. Vamos a reflexionar el Evangelio de San Lucas capítulo 9 versículos 18 y siguientes. Una vez Jesús estaba orando solo, en presencia de sus discípulos, le preguntó ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías. Otros dicen que ha vuelto a la vida uno de los antiguos profetas. Él les preguntó ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Pedro tomó la palabra y dijo, el Mesías de Dios. Él les prohibió terminantemente decir eso a nadie y añadió, el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser desechado por los ancianos, somos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitado y resucitar al tercer día. Palabra del Señor. Qué interesante, queridos hermanos, la pregunta de Jesús. ¿Quién dice la gente que soy yo? Y miren cómo al preguntar el Señor está en oración. Tenemos que aprender a reconocer en el Señor Jesús a nuestro Salvador. Pedro dice, es el Hijo de Dios. Qué bueno que nosotros también reconozcamos esa presencia de amor de Dios diciendo, es nuestro Salvador. Más que un milagro, más que hacer milagros, es el Salvador de la humanidad, el que nos llevará hasta nuestro Padre Dios. Jesús. Aprendamos a hacer la voluntad, aprendamos a reconocerlo, a aceptarlo, a invitarlo y a darle esa honra, ese culto que Él se merece. Pidámosle a Dios que nos dé esa gracia de sentirnos siempre amados y bendecidos por Él. Ángel de mi guarda, mi dulce compañía. No me desampare ni de noche ni de día, se que me ponga en paz y alegría con todos los santos. Jesús, José y María. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, diciendo sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén.